Gató su licenciatura y maestría en nutrición en la Universidad Iberoamericana y obtuvo su doctorado en ciencias de la nutrición en la Universidad de Texas, seguido de un postdoctorado en la Southwest Foundation for Biomedical Research en San Antonio, Texas. Actualmente es investigadora en ciencias médicas E en el INMEGEN, donde dirige el Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde 2009, la doctora Tejero ha trabajado en investigaciones sobre la interacción entre el genoma y los compuestos de los alimentos, lo que ha contribuido significativamente a la comprensión de cómo las variantes genéticas y los factores de estilo de vida influyen en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Ha publicado 88 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. También ha recibido cerca de 2.100 citas. Además, ha escrito 10 capítulos de libros y es editora asociada de la Journal Lifestyle Genomics. Desde 2011, también es profesora del posgrado de la UNAM. Sin más, muchísimas gracias, doctora. Les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. En esta plática de divulgación científica vamos a abordar el tema de lo que es el estilo de vida saludable, algunos de los elementos que se asocian con este estilo de vida saludable, con también la intención de comentar algunos de estos tipos de recomendaciones, que en algunos casos tienen algún fundamento científico, de hecho en algunos casos muy sólido, en otros pues hay, digamos, información menos, vamos a decir, rigurosa como base y me gustaría también dentro de este tema, o bueno, que incluyo en esta presentación, un aspecto que está fuertemente relacionado con el estilo de vida saludable, que es el tema de longevidad. Entonces, todo esto pues en esta perspectiva, de lo que es lo que genéricamente denominamos como estilo de vida saludable. Entonces, bueno, iniciamos con un par de definiciones que son, o han sido publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Primero que nada, ¿qué es un estilo de vida saludable? ¿O qué es una definición adecuada para esto? Primero que nada, creo que es importante recalcar, estamos hablando de una conducta, o un conjunto de conductas que promueven la conservación de la salud, y todo esto desde luego pues parte de una serie de decisiones individuales. Las elecciones que hacemos a lo largo de cada uno de nuestros días, pues van construyendo nuestros hábitos, y esto a su vez nuestro estilo de vida. La salud, ¿a qué es esa salud a la que aspiramos? Aspiramos, bueno, también es importante definirla, es este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad o de afecciones, como a veces, pues de manera muy limitada, reconocemos a la salud, solo como ausencia de enfermedad. En realidad, pues este es un término mucho más complejo, y precisamente este estilo de vida saludable va a incluir estos distintos componentes, no únicamente, digamos, el estrictamente físico o mental, sino también que hay elementos sociales de mucha importancia en este estilo de vida saludable. Y, digamos, a lo que aspiramos con este estilo de vida, pues es precisamente a mantener este estado completo de bienestar en estas tres esferas, ¿no?, que hemos mencionado, física, mental y social. Bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de tener un estilo de vida saludable? Y, además, pues también hay que recordar o tomar en cuenta que este es un tema que ha cobrado una enorme fuerza, pues, bueno, desde que yo empecé a estudiar nutrición, que ya hace bastante tiempo, ¿no?, ya se hablaba de la alimentación, no estaba muy reconocido como uno de los elementos asociados con algunos de estos objetivos, ¿no?, disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades, disminuir, desde luego, el riesgo de morir, ¿no?, disminuir la probabilidad de que esto suceda. Por otra parte, el poder también obtener una vida más larga, representada por la esperanza de vida y que esto, además, pues, de ser posible, también vaya acompañado con una apropiada calidad de vida. Que se encuentran en alimentos como los cereales integrales o un grupo de alimentos que en nuestro país es muy importante y de repente no le damos el valor que merecen las leguminosas. Y alimentos como los frijoles, las ventecas, los garbanzos, son alimentos que contienen hidratos de carbono complejos, contienen proteína, contienen fibra y contienen, además, un conjunto interesante de sustancias que tienen actividad biológica. Entonces, digamos, vean el contraste, ¿no?, entre alimentos como estos que les estoy mencionando y esta categoría de alimentos que está producida. Ahora, un principio, ¿no?, es que para las personas que estudiamos nutrición, o sea, ningún alimento está prohibido y ningún alimento es en sí mismo malo o debe estar eliminado, ¿no?, de nuestra alimentación. Bueno, aquí el punto que es muy importante, vamos a verlo en un momento, tiene que ver, uno, con las porciones, con el tamaño de las porciones, qué cantidad de la energía que consumimos en un día, o sea, qué porcentaje de las carbohidratos que consumimos proviene de estos alimentos. Y porque algo que ocurre de una manera importante es que estos alimentos, por ejemplo, pueden desplazar a otros que desde el punto de vista de su contenido de nutrimentos y sustancias reactivas, sean mucho mejores, ¿no? Y pues, bueno, estos alimentos tienen además pues la facilidad de que vienen empacados, son fáciles de transportar, no se necesita, digamos, estructura muy complicada para conservarlos, de hecho están hechos para que tengan pues una idea de material. Lo más, el agrofusivo, etcétera. Entonces, se vuelven alimentos prácticos, son desde luego también muy palatables, esto es que son agradables al gusto, pero pues tienen todos estos inconvenientes que tienen que más, ¿no? Sustituyen a otros alimentos, aportan en muchos casos mucho más energía de la que necesitamos, y además de contribuir también al desarrollo de algunos otros problemas de salud relacionados con el desequilibrio de la cantidad de energía que consumimos. Esto es, que terminemos consumiendo mayor energía que la que necesitamos, y lo que va a ocurrir entonces es que ese excedente de energía se almacene en el organismo en forma de efectiva. Entonces, digamos, esta clasificación, no es que sea mejor que otras, hay muchas maneras de clasificar a los alimentos, me pareció importante definicionar esta, porque es un tema que pueden ustedes encontrar mucho en la literatura científica, y que además también el concepto de alimento ultraprocesado se ha utilizado mucho también con la intención de decir, o comunicar un mensaje al público, de que este conjunto de alimentos debería consumirse en canciones muy moderadas, muy limitadas, o puede totalmente eliminarse de la dieta y no pasa nada. Nadie le va a contar nada por hacer de consumir cualquiera de estas cosas. Un lugar importante al que mencionar tienen las bebidas azucaradas, esto también se ha estudiado mucho a través de las últimas décadas, puede ser un consumo o representar un consumo muy importante de energía, es decir, por ejemplo, un vaso de 200 mililitros o de 240 mililitros de refresco, aporta una cantidad no tan despreciable, de kilocalorías, además de un tipo de azúcar, un tipo de edulcorante que tiene efectos metabólicos muy importantes que merecerían toda una plática aparte, lo que esto es el hidrocaro de maíz alta fructosa, que es un edulcorante muy utilizado, y que hay una evidencia científica también muy sólida de que este tipo de edulcorante, que si bien es muy utilizado en la industria porque es barato, porque es, digamos, es muy fácil de utilizar, en estos alimentos es palatable, pero, como les menciono, la fructosa en esa cantidad y en este tipo de vehículos se convierte en una substancia que tiene efectos metabólicos indeseables y que promueve o contribuye al desarrollo de enfermedades como la hipertensión, que, bueno, tiene efectos sobre la regulación de la presión arterial y, bueno, podríamos extendernos mucho hablando de eso, ¿no?, pero vamos a continuar con el siguiente momento. Muy bien. Bueno, no hay ningún alimento prohibido, no hay ningún alimento que nosotros deberíamos necesariamente eliminar, ¿no?, del mercado. Todos pueden ser, todos pueden caber en nuestra alimentación, pero, predominantemente, esta tiene que incluir alimentos no procesados o moderadamente procesados, ¿no?, y aquí vemos el contraste, ¿no?, de dos conjuntos de alimentos que tienen la misma cantidad de alimentos, o sea, las mismas 1450 kilocalorías que se pueden ir en un desayuno, ¿no?, comercial, que aquí vemos que se presenta, por ejemplo, una de estas bebidas que pues van preparadas con crema y azúcar, ¿no?, y una cantidad importante de energía y pues este tipo de bocadillos que pues sí, son muy ricos, pero pues tienen una aportación muy importante de energía, ¿sí?, y versus lo que podría ser incluso la alimentación completa de un día, ¿sí?, o sea, esas mismas 1450 kilocalorías para una persona de complexión pequeña, pues pueden ser suficientes, ¿no?, para alguien que lleva a cabo una actividad física sedentaria, ¿no?, y que pues digamos que es de una estatura pequeña, en fin, pues puede tener más que suficiente con estas 1450 kilocalorías en un solo día, ¿no?, que vean aquí la composición de la alimentación que tiene una de las características fundamentales, ¿no?, de una alimentación saludable que es la variedad, ¿sí?, la variedad de grupos de alimentos, entonces cuando tenemos aquí representadas frutas, verduras, puede ser como una sopa de pollo de pescado, estas que también, estas olaquinosas, que es el término más adecuado para denominar a estas almendras, nueces, que son alimentos también muy saludables, nada más que aquí sí hay que ser muy cuidadosos con el tema de las porciones, ¿no?, son muy saludables, para la salud, con el tipo de gas que contienen, que tienen efectos positivos para la salud, pero tienen lo que se llama una densidad energética muy elevada, es decir, en 100 gramos de cacahuates, nueces, realmente es lo que les gusta, ¿sí?, tenemos aproximadamente 600 calorías, o sea, que es algo que nos podemos consumir en tres puñitos, ¿sí?, de estas, de este tipo de alimentos, Entonces, aquí el punto que me parece importante resaltar es el que tengamos, bueno, es parte, ¿no?, de este proceso de la alimentación saludable, el tener claros estos conceptos sobre la importancia de la variedad, ¿no?, en la selección de alimentos que realizamos, y por otra parte la importancia del tamaño de las porciones, ¿sí?, que ese es también un punto que se ha estudiado mucho a través del tiempo, la tendencia ha sido a que las porciones de alimentos, por ejemplo, estos alimentos ultraprocesados, los podemos encontrar en versiones enormes, ¿sí?, y además son aparentemente más económicas, ¿no?, entre más grande la porción y además, pues, no sé, los refills, ¿no?, el supersize, todas estas estrategias comerciales que realmente a lo que nos conducen es a consumir más, ¿no?, sin tener la conciencia del impacto que esto puede tener sobre nuestra salud. Bueno, continuamos. Bueno, entrando ya, digamos, en estos, estas ideas, ¿no?, acerca de características del estilo de vida saludable, me gustaría ir tomando algunas y hablar un poco de la evidencia que existe sobre cada una de ellas, ¿no?, frutas y verduras cinco al día, ¿no?, esta es una propuesta que existe en, digamos, en la literatura científica, en Estados Unidos es, digamos, se promueve mucho, aquí en México nada más nos dicen cómo frutas y verduras, ¿no?, no nos dicen ni cuántas, ni de cuáles, ni qué características tenía que tener. Bueno, en realidad, de acuerdo a numerosos estudios, esta recomendación de cinco al día entre frutas y verduras es suficiente, ¿sí?, o sea, puede aportarnos una cantidad de fibra, ¿no?, y de algunos otros compuestos que son, que están presentes en estos alimentos, que hay que decir, como mencionaba ya en el caso de las leguminosas, ¿no?, los alimentos de origen vegetal, sobre todo, digamos, en sus formas no procesadas o muy poco procesadas, son realmente muy valiosos desde el punto de vista de su contenido de, bueno, vitaminas, nutrimentos inorgánicos que también son conocidos como minerales, fibras, las fibras que son extraordinariamente importantes en nuestra salud, tenemos la idea que solamente para el proceso de la digestión, pero es mucho más allá de eso, ¿sí?, las fibras que están presentes en los alimentos de origen vegetal, tienen muy diversas funciones en el organismo, posiblemente algunos de ustedes conocen el término microbioma y la importancia de sus funciones en la salud humana, bueno, pues las fibras son algunos de los grandes recursos, ¿no?, que permiten mantener la diversidad del microbioma, y de dónde vienen, pues estos alimentos de origen vegetal no procesados o mínimamente procesados, y aquí tenemos, bueno, particularmente en el caso de este grupo de frutas y verduras que esta recomendación es una buena idea, sin embargo, esta otra recomendación publicada por estas autoras va un poco más allá y propone lo que se llama un patrón de alimentación basado en plantas, hay que, digamos, ser caros con este concepto, hay varias razones por las cuales la idea de basado en plantas no quiere decir que están prohibidos los alimentos de origen animal, y mucho menos, simplemente la idea es que los alimentos de origen vegetal, que sean frutas, verduras, cereales, luminosas, tengan, digamos, una presencia mayor, o representen una mayor proporción de energía que consumimos. Esto tiene muchas, bueno, hay muchas ideas importantes alrededor de esto, pero me gustaría mencionar dos. desde el punto de vista de la salud humana, sí, aumentar el consumo de alimentos que deben evitar en los estados sea asociado con un riesgo menor de desarrollar enfermedades crónicas y por otro lado también hay otro tema que no voy a tocar porque no soy la persona más adecuada para hablarlo, que tiene que ver con la sustentabilidad, o sea, qué tanto los alimentos de origen animal son muy costosos desde el punto de vista de energía, territorio, agua, etcétera, etcétera, para que desde este punto de vista digamos ecológico versus los alimentos de origen vegetal. Bueno, esto no es simple, sí, está la discusión sobre este tema porque hay alimentos de origen vegetal que pueden tener una enorme cantidad de agua no hay alicuente y presentar también otros riesgos desde este punto de vista de sustentabilidad sin embargo es parte de la discusión, sí, o sea, ahora digamos que necesitamos esta área no únicamente hablamos de que la alimentación sea saludable sino también sea sustentable, sí, porque la producción de los alimentos representa pues uno de los factores que contribuye a efectos que pues ahora ya conocemos y padecemos a nivel global, sí, entonces es un punto importante a considerar. Bueno, una siguiente idea, consume ocho vasos de agua, o sea, no nos hemos salido de la alimentación pero bueno, vamos a este mensaje, bueno, también esta es una tendencia que en las últimas tres décadas ha afectado considerablemente en todo el mundo, sí, esta idea de consumir agua simple vaya desde tener grandes empresas produciendo botellitas de agua, ¿no?, incluyendo botellitas de agua hasta generar en algunas personas el hábito de tener su botella de agua y rellenarla a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué sabemos con respecto a la cantidad de agua que debe de tomar una persona? Pues, en este sentido es muy, esta cita que les pongo aquí es claramente una publicación ya muy viejita, sin embargo, ya desde, en ese momento se hablaba de que, bueno, nadie sabe de dónde viene la recomendación de los ocho vasos de agua, por más que la han, han buscado, ¿no?, datos que provengan de estudios científicos y demás, bueno, lo más lejos que se ha llegado es a encuestas de consumo de líquidos, algunas, estas hechas en los Estados Unidos, donde sí se llega, digamos, a este promedio, ¿no?, de aproximadamente un volumen equivalente a entre un litro o dos litros. Sin embargo, ¿no?, hay que tomar en cuenta que, bueno, el organismo tiene su mismo, su sentido, digamos, de regulación de la hidratación, o sea, la sed es un mecanismo que funciona muy, muy bien, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, esta cantidad de agua que puede ser muy adecuada para alguna persona, pues puede ser excesiva para otra y hay una consideración muy importante, ¿no?, que es la sudoración, la actividad física que realizan las personas y que, pues, puede promover la pérdida de agua y hábitos en general, ¿no? Entonces, realmente, esta recomendación tendría como que ajustarse a las necesidades específicas de las personas y sí podríamos decir que una cantidad mínima de líquido, porque no tiene que ser necesariamente agua, sí está alrededor de 500 mililitros a la hora, ¿no? Desde luego, el consumir una cantidad mayor, de 1 y 2 litros, suele ser bien tolado por las personas, se mantienen en un buen estado de hidratación y además, pues, también es una estrategia que puede servir en el caso de algunas personas, pues, a mantener, por ejemplo, la saciedad por un tiempo más prolongado, ¿no?, aunque sea a base de agua, pero bueno, hay, digamos, no digo que esto sea deseable, simplemente, pues, no es daño. Y en estudios más recientes, pues, también en algunas otras poblaciones, se habla de entre 2 y 3 litros, 2 litros para las mujeres, 3 para los hombres, por día, y ojo, no tiene que ser solo agua simple, sí es deseable que la mayor proporción de estas bebidas sea agua simple, pero en realidad todas las, digamos, las bebidas, el café, el té, las bebidas azucaradas, etcétera, todo eso contribuye a este volumen final, ¿no? Y en este caso, pues, digo, esta recomendación no es dañina, en general, puede funcionar para muchas personas, pero una base científica rigurosa no tiene. Bueno, pasemos a este siguiente componente del estilo de vida saludable, que es la actividad física, que ya mencioné que, pues, es una parte importante de estos componentes del gasto total de energía. Bueno, ¿a qué llamamos actividad física regular? Bueno, medir la actividad física y la intensidad de la actividad física es algo complejo, ¿sí? No es, digamos, el hacer mediciones precisas de la intensidad de la actividad y demás, solamente se puede hacer con dispositivos específicos, ¿sí? Un, existen, para actividades de investigación, unos dispositivos que llaman acelerómetros, estos son los que realmente, además de medir la cantidad de tiempo que se pasa haciendo actividad, también permiten medir la intensidad, ¿sí? De esa actividad física. Funcionan muy bien, pero son costosos y realmente se justifica su uso, pues, para fines de investigación. ¿Qué tenemos más a la mano, ¿no? O qué puede ser una herramienta un poquito más accesible y, pero también muy típica. Por ejemplo, los contadores de pasos, ¿no? En un ratito podemos hablar de eso. Antes de pasar a ese punto, no me gustaría mencionar, bueno, los beneficios de la actividad física son muchísimos, ¿sí? Es realmente, digamos, estamos hablando en términos de gasto de energía, pero en realidad, ¿no? Existe una amplísima y muy bien desarrollada tendencia científica sobre los efectos de la actividad física, claro, ciertos tipos de actividad física, sobre la conservación de la masa muscular y la preservación de la masa ósea. Ambos, ambos procesos fundamentales para mantener la salud, particularmente conforme vamos avanzando en edad. ¿Sí? Entonces, este es uno de los beneficios que se debe también pensar, ¿no? Cuando desarrollamos hábitos y practicamos una actividad física que sí es importante que nos guste, que nos, que quepa dentro de nuestros horarios y nuestro estilo de vida, que, en fin, sea algo compatible con nuestras necesidades, pero que también sea sostenible a largo plazo, ¿no? Por estas razones, porque tiene también este propósito de conservar estos dos elementos fundamentales del cuerpo. Además, digamos, los beneficios para la salud mental, no profundizaré en esto, pero es algo que también está muy, muy bien documentado, ¿no? El que, en la práctica de actividad física regular, por ejemplo, puede facilitar la relacación, mejorar la calidad del sueño y algunos otros beneficios generales, ¿no? Recuerden ustedes que hablábamos de la salud como un estado en el cual tenemos tanto nuestras características físicas, mentales y sociales, ¿no? En condiciones de bienestar. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales más generales, digamos, de actividad física? Bueno, son estas que mencionaba yo hace un momento. 30 minutos al día, ¿no? De actividad física que vaya de moderada a intensa. ¿Qué actividad física puede ser considerada como moderada? Bueno, caminar rápidamente, ¿sí? Algo tan simple como eso que se puede considerar como una actividad moderada. Hay que sostenerlo por lo menos 30 minutos, ¿sí? O pueden ser periodos breves, ¿no? De 10 minutos y demás, pero que alcancen a sumar esta cantidad y que por lo menos esto ocurra 5 veces a la semana, ¿no? Son estos 150 minutos a la semana de los que hablábamos hace un año. Ahora, este es un concepto que posiblemente no todos conozcan. El término está en inglés, ¿no? NEET, Non-Exercise Activity y Termogénesis, es decir, la termogénesis o la generación de calor, ¿sí? Que se produce a partir de actividad física que no es ejercicio, ¿sí? Y esto es un componente muy interesante de la actividad física, ¿no? Por eso también al inicio les mencionaba yo que es distinto a actividad física de ejercicio y, bueno, este componente que vamos a dejar el nombre en vez de mí es precisamente toda esa actividad que hacemos que no cabe, digamos, en la definición de ejercicio como una actividad programada, definida, caminar, desplazarnos, las actividades cotidianas, la limpieza de una casa, el ir al supermercado, estas recomendaciones de bájese a una estación antes, ¿no? Para que camine un poco más, no se estacione tan cerca, no use el automóvil para todo, bueno, tiene que ver precisamente con aumentar el gasto de energía o este concepto. Y, bueno, aterrizando, digamos, la importancia de esta actividad NIC, me gustaría hablarles un poquito pues de esta otra recomendación. Camina 10 mil pasos al día, ¿no? Esta recomendación puede que no sea tan desconocida porque se ha popularizado muchísimo y, entre otras cosas, precisamente por la proliferación de herramientas para contar los pasos, ¿no? Los famosos contadores de pasos que hay, digamos, desde aplicaciones hasta teléfonos inteligentes que ya vienen con una aplicación para eso y son bastante útiles y es una de las maneras en las que precisamente podemos saber, ¿no? Cuánta de esta actividad que no necesariamente es ejercicio o por lo menos, digamos, por el acto de caminar, qué tanto estamos gastando. Bueno, estos son los resultados de un metanálisis muy reciente en el cual, precisamente, ¿no? Cuestionaban esto de los 10 mil pasos. Decían, bueno, ¿de verdad si tienen que ser 10 mil? O sea, si son 9 mil 299 a diferencia o cuál es la relevancia de ese número. Y entonces, este es un hecho que realizaron con datos de aproximadamente 200 mil personas. O sea, es un estudio bastante grande que se realizó con datos de personas de diferentes países europeos. Y lo que ven ustedes, los datos que ven ustedes aquí, o sea, el Q1, Q2 y Q3, se refieren a el número de pasos que se encuentran en el cuartil 1, es decir, el 25% más bajo, que están en alrededor de 3.982. Este sería, pues, estos 6.661 pasos se encuentran en la parte media de la distribución y, digamos, ya en el cuartil más alto tenemos, pues, a los individuos que sí gastan o, digamos, o llevan a cabo, digamos, esta actividad de más de 10 mil pasos. Ahora, ¿qué concluyen en este estudio? ¿No? ¿Qué es relevante con respecto a ese número mágico, ¿no? Que, pues, se ha vuelto como muy presente. Bueno, entre otras cosas, el número parece venir más bien de una campaña de mercadoteria, ¿no? Que es además un número que originalmente estaba expresado en japonés, ¿no? En fin, la historia es curiosa, pero bueno, más allá de eso, ¿qué es, digamos, lo que el estudio revela en relación al número de pasos al día? Bueno, algo importante, lo que es, conforme aumenta el número de pasos, hay una disminución, ¿sí?, de la mortalidad por todas las causas, o sea, efectivamente, el caminar más, ¿sí?, disminuye la probabilidad de morir en general, ¿sí?, por todas las causas. Hay dentro de este mismo estudio la categoría de también enfermedades crónicas no transmisibles, pues muchas de ellas asociadas con la obesidad, ¿no?, enfermedades como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, bueno, ese grupo de enfermedades también parece disminuir, ¿no?, en probabilidad conforme aumenta el número de pasos, pero pues como ocurre en todos los sistemas biológicos, hay un límite, ¿sí?, no podemos caminar interminablemente, ¿no?, o sea, hay un valor, digamos, a partir del cual ya no se encuentran beneficios para la salud y ese valor no necesariamente son los 10.000 pasos, ¿no?, ya se empiezan a ver, digamos, diferencias importantes, pues alrededor del valor de la medida. Ahora, esto me parece que es algo muy importante mencionar. Hay evidencia de que, digamos, se previenen enfermedades específicas, esto sí no es muy claro, ¿no? O sea, desde luego, aquí hablamos de metanálisis, la incorporación de datos de distintos grupos, donde la estimación de todo esto se ha hecho de manera estadística, pero, digamos, un estudio prospectivo, ¿no?, en el cual se haya seguido la actividad de las personas a través del tiempo y demás, bueno, no existe como tal. Y también creo que es importante, ¿no?, el que no hacer automáticamente, ¿no?, la inferencia, Aquí vemos una relación inversa, ¿no?, entre el número de pasos y el riesgo de mortalidad, sin embargo, eso no es sinónimo de que se prevengan las enfermedades, o sea, es una inferencia que no podemos hacer automáticamente, ¿no?, pero no es importante. Ah, y otro dato que revela este estudio es el ajustar por edad, es decir, este número de pasos, digamos, que puede brindar beneficios para la salud, puede ser menor en personas de más de 60 años, ¿no?, o sea, de hecho, pues, se recomienda que se restringa ese número recomendado, ¿no?, y va a seguir siendo menor. Ahora, este estudio que es una publicación de revisión, no es un estudio, se centra en los beneficios muy específicamente de caminar, ¿sí?, no de la actividad física en general, sino particularmente en esta actividad. Y, como mencionaba en esos momentos, son tantos los beneficios de la actividad física, y aquí concretamente, ¿no?, de la actividad de caminar. Muchos de ellos están muy bien caracterizados a nivel molecular, ¿no?, están, digamos, pues, bien descritos, por ejemplo, efectos de tipo etóptino, la regulación epigenética, ¿sí?, es decir, la regulación de la expresión de genes, la regulación de los ciclos celulares, y realmente, pues, es a nivel de muchos órganos, ¿no?, muchos órganos y sistemas del organismo que se pueden identificar estos beneficios, ¿no?, entonces, es realmente una actividad importante, y, bueno, pues, el conteo de pasos puede ser únicamente una herramienta para, a considerar, pues, para tener un dato cuantitativo, ¿no?, que, bueno, suele ser útil como guía. Bueno, aquí, brevemente, lo que me gustaría que resaltáramos es el papel que tiene este gasto de energía o esta termogénesis no asociada al ejercicio y tenemos aquí, pues, la categoría de actividad sedentaria, moderadamente activa o muy activa. El RMR representa el resting metabolic rate, es decir, el gasto de energía en reposo, el efecto térmico de los alimentos y, bueno, aquí tenemos en el caso de las personas sedentarias que únicamente, pues, caminan un poquito, realizan, como ya mencionamos, la mayor parte de su tiempo están sentadas, etcétera, pues, digamos, un porcentaje atribuible a este tipo de energía. En las personas moderadamente activas vamos a tener a personas que contienen una NIT muy elevada, es decir, gente, por ejemplo, que camina mucho, sí, y que, digamos, o individual, yo, por ejemplo, todo lo que puedo hacer sin automóvil va a pasar sin automóvil, ¿no? Entonces, es una manera como de obligarnos a mantenernos activos y otra manera, ¿no?, de mantener esta actividad es que, a lo mejor nuestra NIT no es tan elevada, no tenemos unas condiciones tan adecuadas, ¿no?, para caminar, o nuestro estilo de vida no nos permite tanta actividad de este tipo, pero sí podemos sumarle ejercicio, ¿sí? Y entonces, de esta manera, con un ejercicio que aunque sea moderado, pues, podemos aumentar nuestro gasto de energía por día. Y bueno, finalmente, las personas muy activas, ¿no?, normalmente lo hacen, como ya mencioné, a expensas de ejercicio, ¿sí?, de mayor tiempo de ejercicio o ejercicio de mayor intensidad, ¿sí?, porque, pues, realmente sí sería difícil únicamente a partir de actividad no asociada al ejercicio alcanzar, pues, ya una proporción tan importante como la que se ve en la diapositiva, ¿no?, una diferencia significativa en el gasto energía. Esto, desde el punto de vista, por ejemplo, de la, de la, del tratamiento de la obesidad tiene, pues, un efecto importante. El ejercicio por sí mismo, o sea, ni, o sea, este, ejercicio como tal, por sí mismo no va a, a facilitar, puede facilitar la pérdida de peso, pero no, no se puede, no lograr una pérdida de peso sola, no significativa, solo a expensas de actividad física. ¿Por qué? Porque gastar esta cantidad de energía, o sea, este porcentaje, ¿no?, un 20, un 30% de energía requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y, ojo, no, hay una actividad física intensa, no todo el mundo tiene el acondicionamiento físico para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, esto tiene sus, sus limitaciones. Sin embargo, sí es un, un factor que también está muy bien demostrado que contribuye a mantener el peso y que una vez que la persona ha tratado, digamos, ha sido tratada mediante un, un programa de control de peso, la actividad física, ya sea en forma de ejercicio o esta no estructurada, sí se convierte en un elemento muy útil e importante para mantener ese control de, bueno, ese peso que la persona perdió. Rápidamente, bueno, ¿qué consecuencias o cómo es que nosotros observamos el balance de energía del que venido hablando? La cantidad de energía que inferimos, ¿no? ¿De qué orígenes es la energía? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué tipo de alimentos? Etcétera. Y cuánta energía gastamos, ¿no? Que es lo que representa la actividad física de la que hemos hablado. Bueno, esto se manifiesta de manera muy importante en, desde luego, el peso y lo que es la composición corporal. Ahora, muy posiblemente, muchos de ustedes conocen el, digo, es muy, muy difundido el término de índice de masa corporal. En realidad, este es un cálculo muy sencillo en el que el peso expresado en kilogramos se divide entre la estatura de la persona expresada en metros y elevada al cuadrado. Entonces, estos datos que ven ustedes aquí, o sea, un índice de masa corporal normal es, esto es estrictamente para adultos, ¿sí? En niños, si el índice de masa corporal va corregido para la edad. Entonces, es otra historia y son otras tablas las que se utilizan. Pero, en el caso de adultos, bueno, un valor por arriba de 18 y por debajo de 25 se considera como un índice de masa corporal normal. Estos son los datos que corresponden a la categoría de sobrepeso y un índice de masa corporal mayor que 30 corresponde a la categoría de obesidad. Y conforme va aumentando este número, también la severidad de la obesidad. Puede considerarse grado 1, grado 2 o grado 3. Sin embargo, si bien este índice de masa corporal ha sido muy útil, ¿no? Es fácil de calcular, permite hacer clasificaciones rápidas y sencillas, ¿no? De individuos y de grupos en estas categorías, no es un indicador de la composición corporal. Y aquí entramos o retomamos un poco este punto que yo mencionaba sobre la importancia de la masa muscular, ¿no? La masa libre de grasa, que es, digamos, la masa muscular más algunos otros componentes. En esta imagen, desafortunadamente, en este tamaño la resolución no se ve muy bien, una disculpa por eso. Estos son diferentes modelos para estudiar la composición corporal en humanos. El que tiene más utilidad, ¿no? Desde el punto de vista del estudio de la salud humana es este que está representando a el tejido adiposo, alrededor del 25% del peso, digamos, ese tejido adiposo, la masa ósea, ¿no? Luego, el músculo no esquelético y algunos tejidos blandos y el músculo esquelético, ¿no? Entonces, aquí tenemos, añados con estas flechitas, pues, dos de estos elementos de mucha importancia, digo, ¿no? Que los otros no los vean, ¿no? Pero particularmente desde el punto de vista de la composición corporal, ¿no? El tejido adiposo y el tejido muscular. En este ejemplo, o en esta comparación, espero que la analista se vea la diferencia en que se trata de la estatal. Se trata de personas que tienen el mismo peso y la misma estatura, ¿sí? El mismo índice de masa corporal, pero con una muy diferente composición corporal. Entonces, de ahí la importancia de que en este, en esta búsqueda, ¿no? O en el desarrollo de un efecto de vida saludable, no únicamente nos enfoquemos en el peso, o esta relación peso para la talla, sino que tengamos también conciencia, ¿no? Y, digamos, no es indispensable medirla ni tener un instrumento en casa para hacerlo, pero sí es importante tener en cuenta, ¿no? Que este balance de energía, la práctica de actividad física, etcétera, tiene también efectos sobre la composición corporal. ¿Y qué es lo que nos interesa? Bueno, mantener un porcentaje de grasa saludable, ¿sí? No necesariamente, esto pues creo que es muy claro y también está bien demostrado. Un porcentaje de grasa por debajo, ¿sí? Lo que se considera recomendable, es algo que puede ser muy dañino para la salud, particularmente para las mujeres, ¿sí? Esto altera gravemente los ciclos reproductivos, puede tener efectos también dañinos sobre la salud ósea, además de ser una composición corporal difícil de mantener, ¿no? Digamos, personas que compiten en deportes que demandan cambios en la composición corporal, pues no, lo refieren, Como es una composición corporal incómoda, ¿no? Porque, vaya, las personas incluso pasan frío, Tienen mucha masa muscular y demás, pero su masa grasa es muy escasa, como mencioné, particularmente en el caso de las mujeres, pues solamente quienes practican este tipo de actividad. Para las personas, y eso por temporadas cortas, ¿sí? Temporadas muy limitadas. ¿En dónde están los parámetros saludables, ¿no? del porcentaje de grasa, bueno, en el caso de las mujeres, entre el 20 y el 25%, todavía, digamos, por arriba del 30% es que ya se considera que existe obesidad. Y una persona que tenga un índice de masa corporal dentro de los valores normales, puede tener un porcentaje de grasa que esté dentro de los parámetros ya de una obesidad. ¿Por qué? Bueno, pues por falta de actividad física, por patrónes de alimentación que no son los más recomendables, pero de manera muy importante, la actividad física impacta, ¿no? En este, por un lado, conservación de la masa muscular y por otro lado, utilización o mantenimiento, digamos, entre parámetros normales de la masa grasa. Hemos hablado de caminar, caminar contribuye a estos beneficios, bueno, sí, hay evidencia de que, desde luego, pues caminar gasta energía, tan sencillo como eso, contribuye, pues, al ganance energético, tiene beneficios sobre la salud ósea, o sea, sobre el mantenimiento de la densidad ósea, sin embargo, no tiene un beneficio muy evidente en cuanto a la conservación de la masa muscular. La conservación o el desarrollo incluso de la masa muscular están vinculados con una actividad física que es más demandante, digamos, desde el punto de vista de contracción muscular o de fuerza y que tiene que ver con actividad que, bueno, se utiliza el término de resistencia, pero es resistencia por ejemplo a vencer el peso, ¿no? o va a vencer por ejemplo en cuanto a la conservación de la masa muscular. Puede realizarse este esfuerzo con la rueda, con la masa muscular o también con la libertad o con la actividad física que es más demandante definitivamente que es más demandante. pasamos a este otro componente de desarrollo y la construcción de la masa muscular que es más demandante que es más demandante que es más demandante que no se va a tener su sueño. Tiene ese término de resistencia, pero es resistencia que deja al peso, digamos, por los alimentos. Por ejemplo, el error es la recuperación de la actividad física pues no se ha puede realizar su sueño que requiere, digamos, de este tipo gasto de energía que también tenga estos otros intereses. a través de la actividad física pues no se ha puede realizar su sueño que requiere, digamos, de este tipo gasto de energía que también tenga estos otros intereses. A través de los alimentos de los alimentos tenemos ese otro componente que es un desarrollo de la actividad que tiene que ver con la actividad y algo que es muy importante destacar. Es el término de resistencia, las necesidades normalizadas que es una manera de simplemente que también las necesidades han observado porque no iano hemos concluido que han inclusive estos han concentrado que porque Por una manera de decirlo, una de las situaciones que se han conocido es la relación entre la falta de sueño y la vida de Dios. Por una manera de decirlo, una de las situaciones que se han conocido es la relación entre la falta de sueño y la vida de Dios. Por una manera de decirlo, una de las situaciones que se han conocido es la relación entre la falta de sueño y la vida de Dios. Y eso es prácticamente como un jugador, sino como una de las situaciones que se han conocido es la relación entre la falta de sueño y la vida de Dios. Y eso es prácticamente como un jugador, sino como una de las situaciones que se han conocido es la relación entre la falta de sueño y la vida de Dios. Y eso es prácticamente como un jugador, sino 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 como un jugador. Y aquí hay que conducir estas ideas alrededor de lo que es decir la vida saludable, hacia el tema de la longevidad. Bueno, las zonas azules son cinco, y aquí proponen una más, son estas cinco regiones en el mundo donde viven las personas más longevas, estas son cinco regiones que como pueden ver ustedes geográficamente son muy distintas, las características étnicas, culturales de estas personas son diferentísimas, y lo que estamos observando aquí, bueno, regresamos al tema de la alimentación como uno de los varios puntos que se han estudiado acerca de estas zonas azules, por qué estas personas viven más, porque aquí tenemos poblaciones de los 90 o 100 años, ¿qué tienen en común? Bueno, no hay un patrón único de alimentación, pero vamos a ver por ejemplo el caso de Novalinda, esto está en California, vean ustedes la proporción de vegetales y frutas, por ejemplo, claro, esta es una población que es adventista y bueno, tiene por motivos religiosos un patrón de alimentación particular. Comparemos con el caso de Nicoya, Nicoya está en Costa Rica, y algo que me pareció interesante de esta región, le llaman dieta mesoamericana, al patrón de alimentación, la cual contiene maíz, calabaza y frijol, ¿les suena? Entonces, aquí tenemos un ejemplo interesante, claro, un porcentaje importante, por ejemplo, de los alimentos que consumen, son derivados de la leche, estos lácteos que seguramente muchos de ustedes han escuchado algunas discusiones sobre la, digamos que si el consumo de lácteos es o no adecuado, ¿no? Si el consumo de leche, una vez terminada la lactancia, que es, bueno, en mi personal opinión, y a muchas personas, la inclusión es una discusión, digamos, las personas, los seres humanos podemos vivir perfectamente sin lácteos, si no queremos, incluso sin alimentos de origen animal, siempre y cuando tengamos una alimentación completa, correcta, adecuada, con base en alimentos derivados de vegetales, sin embargo, eso no quiere decir que los alimentos de origen animal sean en sí mismos dañidos. El desequilibrio sí puede conducir a la enfermedad de enfermedades, es decir, consumir excesos de estos alimentos, pero en realidad, digamos, como podemos ver, por ejemplo, en este caso de Costa Rica que les mencioné, hay varios otros, digamos, el caso de sardina, ¿no?, de sardina en Italia, que también tiene un consumo de lácteos importante, y claro, no necesariamente en todos los casos es leche de vaca, ¿no?, también hay de algunas otras especies, además de otras especies. Algo interesante, el caso de Kinawa, por ejemplo, ¿no?, el mayor porcentaje de su alimentación proviene de, pues, lo que sería el equivalente a un tipo de camote, a diferencia del arroz que se consume en Japón, ¿sí? Entonces, esta isla sí tiene, digamos, un patrón un poquito distinto de lo que es la alimentación tradicional de este país. Entonces, son muchas las cosas que se han estudiado acerca de estas, no únicamente la alimentación, yo quise hacer énfasis en esto, un poco para reforzar esta idea, ¿no?, de que no existe un único patrón de alimentación saludable, no existe, digamos, un... mucho, por ejemplo, hemos hablado de la dieta mediterránea, aquí tenemos dos versiones, ¿no?, la de sardina y la de Italia en Grecia, ¿no? Son, ambas se consideran como dietas tipo mediterránea, pero con características un poco distintas. Pareciera que ese es el tipo, me refiero con respecto a la cantidad de investigación, de información que hay, ¿qué sería el patrón de alimentación al que todos deberíamos aspirar? Pues no, no necesariamente ese es el único patrón de alimentación saludable, ¿no?, que estamos viendo otros ejemplos. Ahora, ¿qué sí tienen en común? Bueno, en... por ejemplo, no hay grandes cantidades de carne, ¿sí? Sí se consume carne, se consume huevo, pero no es un alimento muy predominante en ninguno de estos ejemplos. Otra cosa, en... al menos, con la recepción de loma linda, en todas estas regiones se consume o se considera como parte de estos hábitos saludables el consumo de una cantidad muy moderada de vino, ¿sí? Este es todo un tema, ¿no?, se debe recomendarlo, ¿no?, bueno, en general, dado que el vino contiene alcohol y el alcohol es una sustancia que puede ser muy tóxica para algunas personas, pues también potencialmente adictiva, etcétera, o sea, hay que tomarse con calma, ¿no?, esas recomendaciones. Pero, digamos, dentro de este conjunto, ¿no?, de hábitos asociados a una mayor longevidad, bueno, tenemos a la excepción de loma linda, ¿no?, que como les mencionaba, por sus hábitos religiosos no se consume alcohol, ¿no?, en esta región. Bueno, bueno, estos son como algunos de los... algunas otras características, digo, no todo se limita a la alimentación. Son regiones, estas, donde las personas pueden realizar bastante actividad física, de manera, o sea, esta, digamos, son partes del mundo donde puede la gente caminar, ¿no?, no es... ninguna de estas es una ciudad, ¿no?, o una zona muy urbanizada, ¿no?, son más bien regiones en las cuales, pues la gente también puede tener un estilo de vida un poco más tranquilo, ¿no?, se hace mucho énfasis, hay muchos reportes sobre las zonas azules, algunos hacen mucho énfasis, ¿no?, en un estilo de vida más tranquilo, algunos en las prácticas religiosas, que no necesariamente en todos los casos son tan, digamos, tan extendidas, ¿no?, pero, digamos, sí son comunidades donde hay, pues, también una socialización importante, ¿no?, a diferencia, pues, de lo que ocurre muchas veces en las ciudades, donde no tenemos idea, ¿no?, de qué personas nos rodean. En fin, son comunidades que tienen también, desde la perspectiva social, ¿no?, y desde la perspectiva de otros elementos del estilo de vida, pues, ciertas particularidades, ¿no? En general, digamos, estas poblaciones también tienen otra característica, no son regiones muy altas con respecto al nivel del mar, ¿sí?, son regiones más bien por debajo de todas ellas, por debajo de los mil metros. Si esto es relevante o no para la conservación de la salud, no lo sabemos, o bueno, más bien, la, la, digamos, la longevidad, no lo sabemos, pero bueno, esa es una de las pocas cosas que tienen en común estas, estas zonas, y que, digamos, no, no es que mi, la, mi propuesta, ¿no?, sea, que, digamos, estos son unos estilos de vida que responden, ¿no?, digamos, o que garantizan una, un estilo de vida saludable o una mayor longevidad socialmente, creo que sí es algo que, pues, amerita estudio, ¿no?, y que entre otras cosas, pues, nos deja claro, ¿no?, que hay diversas situaciones, diversos, sí, distintos regiones en el mundo con diferentes patrones, como ya mencioné, culturales, genéticos, etcétera, y que, bueno, tienen esta, esta particularidad, ¿no?, de vivir más que la mayoría de las, de las comunidades distintas. Bueno, de, como datos finales, ¿no?, acerca de, de la longevidad, ¿no?, este es un estudio también de este año, ¿no?, muy, muy reciente, que habla de estas poblaciones longevas, ¿no?, no particularmente de las zonas azules, sino en general de poblaciones longevas. Y, bueno, la mayor parte, somos, no creo que todavía no es la categoría, pero el 71, 78%, ¿no?, van a ser mujeres y la gran mayoría de estas personas viven en zonas rurales y rurales, es decir, son los espacios donde se encuentran con mayor facilidad a estas personas. ¿Qué porcentaje fuma?, ¿no?, yo creo que ya hablábamos hace de algún momento de lo indeseable y es uno de los peligrosos que es este hábito, sin embargo, pues, un pequeño, pues, están en estas personas longevas y de poca humana, que todavía no es lo que es. Todos conocemos algún ejemplo de alguien que, a pesar de que tenía, no necesariamente los hábitos más recomendables, pues, vivió mucho y con la calidad de vida adecuada. En muchos de ellos también, de trin, se refiere, pues, a beber alcohol. Ojo con este dato, ¿no?, de peso saludable, pero es un peso normal. La gran mayoría de estas personas van a tener un peso normal que mencionabas hace un momento, ¿no?, de la puerta que dice masa corporal. Realizan actividad física, aunque sí estos, estamos hablando de los de centenarios o personas de edades cercanas, ¿no?, a los cienes, sí muchos de ellos son personas que ya tienen dificultades para la vida. Entonces, digamos, aquí si la actividad física la hicieron en el pasado, no necesariamente en esta vida, pues, extendida. La satisfacción con el sueño también, pues, es un posentaje muy alto, donde las personas, que es el sueño que tienen, es adecuado y suficiente. Y, bueno, en general, a nivel, por ejemplo, el consumo de los macronutrimientos, pues, digo, si hubiéramos recopado la diapositiva que les presenté anteriormente, pues, no es muy diferente, ¿no?, o sea, el mayor porcentaje a partir de hidratos de carbono, más o menos el porcentaje de proteínas y de grasas, ¿no? Y, importante también, pues, más de la mitad de ellos consumen una dieta que es considerada diversa, ¿no?, una dieta variada en cuanto a los grupos de alimentos. Sin embargo, no necesariamente estas personas que tienen una vida larga son totalmente pesadas. tenemos, pues, como este último dato, ¿no?, que muchos de ellos, pues, tienen enfermedades crónicas y, por ejemplo, medicamentos para su tratamiento y que, bueno, como unos, vamos a decir, un porcentaje no apreciable, ¿no?, de personas que viven con condiciones de demencia, ¿no?, es decir, como un terreno cognitivo significativo. Es decir, si bien, ¿no?, como especie humana, pues, hemos logrado transformar nuestra vida y nuestra crónica. Todavía, pues, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a que esta vida extensa sea también de la revolución. Podemos prevenir enfermedades. Algunas de estas que están aquí mencionadas pueden ser, pues, razonablemente controladas con medicamentos y tal vez no representen tantos problemas. Sin embargo, pues, el terreno cognitivo es decir, que eran unas certificaciones muy, muy importantes en la vida de las personas directivas y de los hombres. Bueno, pues, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la idea de plantear así este tema del estilo de vida saludable y, pues, esta relación no tan obvio, pero sí interesante con la mujeridad. No sé si alguien, no sé si nos dé tiempo a hacer preguntas o, este, haya... Agradecemos a la doctora Elizabeth Eugenio por la presentación de esta presentación. Aplausos. Gracias.